¡Hola! Hoy vamos a seguir haciendo Escape Simulator de este y... Honestamente debería hacer las salas normales, pero por otra parte... El DLC del lejano y este, el DLC de Steampunk, ahora que lo pienso, los tengo que tener. Pero no recuerdo si eran de pago o no, yo solamente... No sé por qué los tengo. Porque el DLC mágico este, ahora que lo veo, sí que es de pago. O sea, si le doy aquí, me lleva a que lo compre. No sé por qué tengo estos DLCs, pero eso no es lo importante de hoy. Me he descargado los dos DLCs estos del portal y el Amogus, que son gratuitos. Así que vamos a hacerlos. Empecemos por el portal. No estoy mentalmente preparado todavía para lo otro. Pero eso, vamos a hacer eso y a ver lo que sale. Pero... Dios macho, Portal, ha sacado un huevo de cosas fuera de sus propios juegos, pero después de Portal 2, nada, ¿eh? Obviamente, mira, cámara de escape. Está en español, me pregunto. Si saldrá... La voz. Obviamente. ¡89 minutos! Vale que me queje que a lo mejor 15 minutos era muy poco, pero no es posible, ¿no? ¿Tan largo es esto? Uy, yo pensaba hacer también a lo mejor algunas salas de la comunidad, ¿sabes? Creadas. Pero eso parece muy largo, ¿no? Me pregunto por qué. Uy, 0 y 1, es un puzzle binario. Maravilloso. Esto está a su lado. Espera, ¿cómo se ampliaba? Transitable, intransitable. El terminal solo acepta entradas binarias. Ok, entiendo. ¿Se puede hacer esta sala? No, porque hay una pared. 0. 1. También se puede. 1. Ah, un momento. Un momento. Esta no se puede, porque aunque haya dos botones, habría que quedarse encima del botón. No se puede. Por esto, todas las quejas le han puesto lo del corazoncito. Eh, 0. 0. 1. 0. 0. 0 también, porque hay dos puertas. Salvo que esto abra las dos puertas, pero se ve que se conecta claramente que no. Pues eso. Vale. 0, 1, 1. 0. 0. 1. 0, 0. Vale. 1, 1 y 1, para acordarme de la forma. Lo he hecho al revés, lo he hecho al revés, perdón. 0, 0, 1, 0, 0. ¿Incorrecta? 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Cómo? ¿No es esta? Uh, pensaba que aquí pondrían los créditos del portal a lo mejor, pero no. Eh... No puede ser. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 0, 0, no. Prueba 2. ¿Será que hay otra prueba? Memorado de Interno de los Empleados. No de... ...destinado a divulgación pública. Espero no tener que leer esto. El empleado no sé cuál. Ha sido puesto en libertad condicional. sí luego me lo este papel no vale para nada no tiene ningún símbolo pero bueno residencia de los sujetos a través del tiempo y formes bimestral cantidad de tareas tiempo en semanas imagino que esto tendrá que ver con algo luego lástima que no haya música en este a una están haciendo un experimento como de electricidad con una lima en lugar de una patata que falló hasta un momento plátano más naranja voy a tener que poner aquí para comprobar el voltaje de distintas frutas necesito las frutas vale pero no veo mucho más con lo que interactuar aparte de los encarnajes que no no los puedo coger son muy grandes o sea los puedo mover seguramente los tendré que poner algún sitio núcleo de personalidad este sí que es importante espera tiene algo eres tú es un osciloscopio sí yo siento que tendría que poner el código pero mira que hay otro núcleo de personalidad no lo entiendo espérate hay cajones no estoy buscando suficientes cosas lo sabía si esto me lo imaginaba se puede fabricar una batería con solo artículos domésticos con frutas y todo eso necesitas más voltaje añadimos frutas o verduras ya eso es lo del experimento ya he jugado al portal 2 un rollo de proyector a lo mejor esta es la coña no puedo pasar la imagen sí sí eso está claro que luego es algo pero necesito meter no entiendo que no sea la contraseña la que yo he puesto esto es esto es un cero hay una pared por dios el otro es un cero también en la puerta está cerrada perdón ya me he dado cuenta ni con esas 0 0 1 0 0 1 y no puedo llegar de todas formas 0 pero no lo entiendo o sea esta puerta se abre pero no la última puerta estoy poniendo mal dios aunque de nuevo prueba 2 espero que no haya otra prueba de estas y esté yo haciendo esto pana es un uno claramente verdad por aquí entras sales dejas el cubo y te vas aquí consigues abrir pero da igual porque no puedes avanzar luego voy a decir esto es un uno pero vamos creo que no 0 0 1 1 0 1 0 0 ya no me acuerdo 0 0 1 1 0 1 0 0 no si es que no puede ser no lo entiendo no hay nada más estoy loco estoy ciego que más me estoy dejando no puedo entrar por aquí obviamente no hay más cubos de personalidad puedo abrir esto con algo el destornillador esto no va a dar para nada no quieres un módulo de personalidad no me lo puedo creer que a ver esto no se alinea a mí con el rollo lo puedo girar espera 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 menos mal dios estaba atascadísimo vale dime que hay una prueba uno y no me estoy volviendo loco otro papel que no vale para nada no déjalo sistema de ventilación suministro neumático de aire cubos vale esto tiene que ver con los tubetes ok ok hay un puzzle de tubos una rueda que divertido una trampa para ratones revisa el cubo no tengo cubo comida para ratos soy un ratón hice unas placas de presión para iniciar la prueba ok prueba 1 x x soy un ratón maravilloso yu eh naranjas y limones no quieto y lo que más importante alimento para ratas delicioso vale con esto puedo empezar a hacer ponte el casco cuidado los limones explotarán los limones explotarán cuando se cumplan todas las condiciones todos los sujetos dejan de respirar la cámara alcanza más de mil grados centígrados os he iniciado el protocolo de autodestrucción guay esperaba que tuviera voz este esta sala te digo la verdad me siento un poco defraudado vale espérate un momento aquí que me pedían hacer limón más naranja más plátano no tengo plátano como deduzco la carga del plátano tengo la carga de la naranja limón perdón el limón son cuatrocientos milivoltios la naranja seiscientos cuarenta pero creo que a esto hay que restarle la lima me parece que la lima es un factor extra que va a haber que descontar y no sé cómo descontarla ¿puedo ponerle el elemento para ratones? ajá esto debería ser cero lo cual la lima son cien maravilloso ¿sabes qué? no me sirve de nada no tengo plátano no habrán soltado un plátano y no lo he visto aparta cosas aparta cosas aparta cosas oye no habrá que hacer más pruebas hay que hacer tres pruebas el plátano me lo van a soltar después el plátano me lo van a soltar cien por cien después mira ahí veo una lima lo cual podría deducirlo de la lima seguro simplemente divido entre dos vale otra prueba prueba dos no ¿sí? o sea que con llegar a la puerta ¿me vale? tenemos que suponer que esa puerta no está cerrada entonces amigo entonces he solucionado mal el otro puzzle ya entiendo pero vale sí no puedo perdón no puedo llegar a esta sí puedo llegar por la puerta suponemos que no está cerrada no puedo porque la abro pero claro como la dejo abierta no puedo sí puedo no puedo sí sí dame ese plátano patata para mí y el plátano y la lima la necesito no entiendo para qué quiero hacer la tercera prueba pero podría escanear el código QR para continuar con la prueba vale no puedo hacerlo pero sí que tendré que hacerlo eventualmente y esto lo puedo solucionar entonces madre mía qué tonto por dónde íbamos la lima lima más lima 600 entonces esto de aquí me quita de alguna forma esto no vale esto hace trampas lima más lima 300 por lo tanto lima es 300 o sea 600 ya digo 300 plátano 630 por lo tanto 130 640 140 y 130 140 y 130 130 era el plátano ¿verdad? y 140 ¡ah! es una suma 130 más 140 270 ¿verdad? no, perdón son 300 y pico no son 100 y pico son 300 y pico perdón 670 300 ya sí me he pensado que eran 100 no sé por qué da igual uh USB ah ok ¿puedo ponerlos en algún ordenador? USB ajá controles de la cámara de pruebas fuente de la cámara de seguridad elevar plataforma central restablecer tampas para ratones ordenador principal 1110 1110 grados pero como que 1110 y entonces lo que he hecho yo no, vale a ver ahora ¿se está entrecortando el live stream? no debería a mí no me pone nada vale ahora que sé que tengo que hacer vale este no se puede no sí 01 1 0 vale en el principio es como lo pensaba yo antes 0 1 0 1 sí 1 este era el problema que tenía entonces entonces 01 1 0 0 1 0 1 me entiendo increíble dios no pensaba que la puerta esa se podía abrir porque pensaba que estaba cerrada en todas por defecto fijar el núcleo de personalidad soltar partes abrir el escáner de retina hazlo todo no se puede ok soltar partes abrir el escáner de retina uuuh necesitaré un ojo ¿le vale con este? no sé que he hecho no 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 le vale y que he soltado anda mira tenemos un portal aquí wow hay más pruebas aquí de lo que pensaba se supone que he soltado partes pero no sé que he soltado y no tengo el código QR aún ah soltar partes está hecho pero no sé que he soltado de ahí arriba anda perdón me acabo de dar cuenta tráeme la torreta he soltado más núcleos de personalidad no sé para qué los quiero pero hay un una ficha esto de aquí obviamente va a haber que usarlo luego para arreglar esos engranajes del techo así que ven conmigo aunque pesan un huevo ¿cómo continúo yo esto? está claro que tengo que hacer algo con los núcleos pero no sé el qué un momento oh cada núcleo tiene alguna mmm cinco he cogido una batería tengo que reparar alguno de los núcleos entonces ¿tú qué tienes? mmm esos códigos de barras me pregunto si serán algo porque claramente no es un código QR ¿tú entonces? ¿puedo extraerte esta pieza? amigo vale entonces estos núcleos que yo creo que ya están vacíos tú eres un objeto clave creo que te tengo que reparar a ti pero no sé cómo abrirte tendré que situarte en alguna cosa esto antes no estaba abierto porras espérate vale ya entiendo ya entiendo que era lo que se supone que tiene que hacer todo este tiempo ¿cómo meto la batería? está por detrás no veo pero métete ah lo podía haber girado me falta una batería aún así y puede que algo que me trae en el 5S ¿quién más hay por aquí roto? que tenga piezas tú nada tú nada tú estás cerrado espera 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 que creo que lo tengo ¿no? digo a lo mejor puedo cambiarla por este y sacarle la batería porque se han abierto los 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 paneles ¿hay algún otro núcleo que no haya usado? porque a ti te he usado ya ¿eh? ah que frustrante tendría que acceder ahí dentro toma una patata pero no sé cómo abrir esto para nada ni el suelo el suelo se tiene que abrir seguro ah una cosa no hay nada más que hacer con esto ¿no? creo que cuando consiga hacer hacer esto bien podría abrir esto de aquí madre mía eh cubo no tengo ningún cubo ni tengo un código QR para la prueba número 3 ¿hay algo que me falta aquí? ah restablecer trampa para ratones ordenador principal nada puedo ver la cámara de seguridad 26 no sé qué es ese 26 pero hay un 26 si pongo las cámaras oscuras 34 08 ¿qué significa esto? 26 34 08 aunque no sé dónde están mirando no es esta sala fijar el núcleo de personalidad me faltan pistones oculares conjuntos me faltan aún bastantes cosas la verdad 26 y una 25 sí podría estar al revés espérate un momento este es el pistón este es el pistón de las narices toma casi elevar la plataforma central joder estoy ciego no he visto la opción ah ¿qué es esto de aquí? oh pero me faltan baterías no 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 puedo puedo sacar las baterías tuyas pero solo tengo una no me dejan sacarlas oh oh ¿cómo uso esto? que claramente me sirve para entrar ahí dentro no puedo crear una batería con la lima esta o algo no no wow estoy perdidito tampoco sé cómo abrir esto para nada seguro que no vale espérate un momento esto era uno de los números aunque sigo sin saber para qué me sirve aquí obviamente solamente me falta el núcleo de personal ya voy a dejarlo marcado casi hay tiempo mientras se está reiniciando entiendo vale por eso tarda un tiempo en hacerlo toma ahí te lo meto pero de nuevo no sé para qué las baterías tienen que estar a través de esta puerta supongo maldición esto es más largo de lo que pensaba y más complicado ¿qué más? a ver eso lo puedo girar obviamente pero todo esto del B, D y esto no puedo controlarlo yo, ¿no? o sea yo giro y aquí no pasa nada porque ese engranaje no está en su sitio ¿desde cuándo está este núcleo de personalidad aquí? aunque 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 no veo que pueda quitarle nada lo he debido de haber usado ya aquí en la en la torre vaya no me falta nada aquí si es que tengo que abrir esto pero no sé cómo en este ordenador no hay absolutamente nada y esto de la impresora me está mosqueando pero no he visto que pueda hacer nada con ella tampoco toma esta hoja de papel toma esto otro 08 y y que no puedo meter ninguna contraseña 08 26 34 ¿sabes qué? estos números van a ser para programar de alguna manera la donde poner el portal o algo así seguramente puedo interactuar con esos engranajes de alguna forma siquiera no esto tampoco me sirve de nada estoy atascadísimo pero mucho mucho joder los cajones ¿por qué no miras los cajones? santa madre de dios oh hola muy bonito pero parece que solo es decoración ¿puedo interactuar con el botón? no hace nada ¿en serio? que fallo otro papel con la tarta mira cosas CPU rota CPU rota pero CPU sí que es importante todas las demás están rotas dios como no he visto los cajones sobre lo de atrás cuando se ha abierto aquí lo de al lado de la barra ¿de qué barra? ah ah coño es un es un es un un secreto de estos que por algún motivo no puedo interactuar con él ahora era vale sí en la propia estatua no me había dado cuenta para nada eh bueno tengo una CPU pero ¿dónde la puedo meter? es una pieza es una pieza para el bicho por dios te estoy pensando ¿sabes qué va a ir aquí? ajá me sigue faltando una batería conjunto de led desaparecido imagino que esto a lo mejor no hace falta pero me falta una batería ¿dónde puede haber una batería? tú no tendrás una batería si es que creo que tengo que abrir esto de aquí pero me dice que inserte un objeto y yo no veo que es la patata es simplemente de adorno también a lo mejor tiene alguna cosa se interactuó con ella o algo alguna pieza escondida de esas pero vamos la patata realmente es de adorno la tengo nada más que por apoyo emocional escanear no tenemos ningún código QR por aquí ¿verdad? en alguno de los papeles aunque me ponen si están en blanco es que no tiene nada código QR y esto revisa el cubo con esto realmente puedo interactuar pensaba que tenía que meter un cubo pero a lo mejor no ¿qué cubo? ahí arriba hay un cubo pero está muy lejos pero puedo mirarlo tiene algo en las esquinas porque fíjate aquí hay algo que hacer con las esquinas tiempo la radio yo creo que tengo que hacer el puzzle este de los tubos para el cubo traerlo hacia mí o algo espérate un momento este cubo ya entiendo ya lo entiendo ya oh Dios mío que lento llego a las cosas aquí miramos el cubo y lo puedo poner en pausa ya entiendo para qué sirve poner en pausa cuadrado triángulo reloj de arena y dos cuadrados a ver espera cuadrado no me deja moverlo creo que esto lo he hecho no así perdón vale triángulo hemos quedado triángulo abajo a la izquierda vale vale no este es fácil este es fácil este es fácil solamente tengo que borrar lo que no me valga reloj de arena creo que sí así lo puedo hacer y el último son dos cuadras pero tiene una raya en medio cuadrado arriba a la derecha cuadrado en frente suyo y una línea dividiendo a ver línea divisora no problema no 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 déjame lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo oh dios no me lo puedo creer y ahora supongo que le tocó al botón ah selecciona las marchas que deben engranar como hago esto sin ver cuando se ponen naranja vale espera no te muevas no te muevas complicado eso eso no tiene número C supongo si muevo el C no sé que estoy moviendo no se está moviendo nada que por todo hay un botón ahí eso es lo de poner la caja pues no es el C ¿sabes por qué? porque el C por sí mismo no va a hacer nada el A siempre tiene que moverse oh porras A, B, C eso es ahora quita el C ajá de hecho quítamelo todo eso está no el C no está bien conectado ahora entiendo vale honestamente no debería mover todos y que sea lo que Dios quiera el C y el D a la B no pueden estar vale que le den como lo estaba haciendo tú tienes que estar así fuera el C tú tienes que estar así ok la primera parte técnicamente conecta y arriba conecta ahora tendría que mover A, B, D A, B, D y la E también ya que estamos a ver la E está conectada la D ahora está conectada y ahora con A y B colocar esto bien otra vez no sé qué estoy moviendo ahora mismo no estoy moviendo nada porque he quitado la A vale vale he hecho una cosa pero el cubo aún así tendría que absorberlo pero no tengo potencia yo creo entonces los engranajes no valían para nada estaban de adorno necesito energía aquí desastres las cares todo de alguna forma para que fluya la energía ¿no? porque yo creo que eso tiene que absorber el cubo va para arriba va para arriba cae ahí al botón y ocurre algo en caso de emergencia rompa el cristal me encantaría ¿sabes qué? 20 20 20 estos son los números que hemos visto pero no puedo acceder ahí dentro no sin el portal y ahí hay una pieza que necesito también seguramente sea la última ¿qué me falta? ¿el código QR? terminal de ventilación automática activado no mentira salvo que pueda activarlo de verdad desde aquí y si yo giro oh por cierto una ficha no es que esto absorba ni haga nada ya cuando lo giro no 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 sé no sé no sé no sé no sé ¿por qué no funciona la cosa de la ventilación? esto no estará conectada a ninguna parte aparte de ahí botón ¿no? ¡porras! ¿por qué no funciona? ¿y cómo es que no puedo abrir esto todavía? por Dios para una batería que me falta la guerra que está dando ¿dónde puede estar la batería? no puedo cargarme uno de estos ordenadores y a lo mejor tiene una batería dentro seguro que he mirado todos los cubos estos tengo que descartar cosas que definitivamente he usado o que no valen para nada ¿sabes qué? voy a suponer que las frutas están usadas también tú fuera el problema el problema es que esto no está abierto si lo pudiera abrir ahí a lo mejor tiene una batería tú obviamente nada si es que no sé por qué estoy elucubrando si es que obviamente ahí dentro hay una batería si es que la estoy viendo pero necesito abrir y no puedo no sé cómo cuando active la ventilación esto se irá para arriba para arriba para arriba y a lo mejor cae por ahí o por aquí la impresora no sé todavía para qué está tengo aquí dos cubos que siguen siendo sospechosos la torreta robot no sirve de nada creo que no espera voy a colocar esto por aquí otra vez porque estas dos técnicamente no las he usado la torreta está de adorno vale torreta de vuelta al inventario se me ha caído en la cabeza a lo mejor tengo una ficha escondida pero no no tiene símbolo de ser importante vale pero el caso es que esto me deja interactuar la compuerta esto es porque a lo mejor tengo que meter algo para que se lo lleve la corriente esta pero está apagado y eso está usado no puedo interactuar más con ello no lo sé obviamente necesito energía aquí necesito baterías pero las baterías probablemente estén a través de esta puerta pero para eso necesito terminar con este cubo y solamente me falta ponerlo en la batería es lo único pero no la tengo y está ahí pero esto no lo puedo poner en marcha sabes que el tubo continúa a través de la puerta pero claro si tengo la batería no puedo no puede ser que te interactuar a partir de la puerta si meto la cabeza aquí no se me ocurre no quiero usar una pista pero voy a tener que usarla porque es que esto es desesperante no me he dejado nada por aquí ¿verdad? lo de explotar el limón sirve de algo no lo creo pero por si acaso voy a recuperar mi limón no vaya a ser ¿quieres utilizarlo como fuente de energía? ups he soltado el limón y ahora ha desaparecido esperemos que el limón de verdad no fuera importante esto solo lleva ahí la cámara solamente voy a volver a mirar las cámaras es lo único que puedo volver a interactuar esta es la sala a la que no puedo acceder todavía adiós y hay más pruebas ahí dentro pero por lo demás no veo aquí nada extraño es es que no lo veo es que no lo veo para nada joder que tonto macho es que ahora se puede utilizar lo del suministro de aire ahora le puedo antes no estaba operativo ahora sí me había olvidado de eso por completo ah pues entonces ups que mal momento para hacerlo la he liado parda esto es una emergencia trae mi palanquita ya sé para qué se usa la palanca a esperar trae tú para acá dame esto anda madre que te parió que raro no había que usar el portal vale esto está ¿no? me falta el conjunto de led me falta la pantalla de adelante a ver ahora hay que poner los la radio la radio es un objeto clave anda mira si no suena la canción me sentiré bastante defraudado transmitiendo mensaje con prueba impresora así no funciona no funcionan las radios oh espera se sigue viendo me ha dado un error el live stream perdonad un segundo no si debería seguir porque me ha dado un error vale nada falsa alarma sí sí el caso es que compruebe la impresora es el código QR es el código QR desde evaluación oh voy a tener que memorizar esto creo que esta va a ser la tercera prueba si no si no no 10100111001 no me voy a acordar ni de coña 10111001 escanea esto pero devuélveme la chuleta porque no me voy a acordar no tengo esa chuleta esa prueba no la sé un momento es una prueba de lógica si hay un pastel es que sí voy a suponer si hay un pastel es que no me cago en si hay exactamente 2 o 0 algo regla 1 hay que deducir perdón vamos a mirar esto en grande no es por orden no va por orden no son los mismos resultados que hay ahí es una prueba de lógica si el número el número de iconos debe ser impar hay exactamente 2 o 0 de algo hay exactamente un vale si el número es impar vale porque este está mal y este está bien creo que tiene que haber 0 o 2 portales si solamente hay un portal no tiene sentido y tiene que haber exactamente un persona voy a suponer por eso esto está bien y este está mal y ahora si hay una tarta tiene que haber un algo solamente tenemos este es impar cumple los requisitos hay tarta pero no hay torreta creo que la tarta y la torreta coinciden la tarta y la torreta deben coexistir y en los portales creo que tiene vale pero este no es impar entiendo vale creo que lo entiendo esto mal porras esto bien entiendo esto es impar torreta dos portales bien mucha gente no hay gente voy a decir que mal si hay gente portales no hay torreta mal dos torretas creo que técnicamente esto está bien dos cajas que pasa si hay dos cajas bien guay par nada uff que suerte vale he abierto esto ya forever pero oh que es eso lo necesito no me deja cogerlo ven a mi núcleo de la pistola aaaah y el naranjita me falta un núcleo tío no me hagas esto dame toda la comida por si acaso me he perdido algo porras no debe haber nada más pero bueno sigue dándome no vaya a ser me fastidiaría mucho haberme perdido algo simplemente por no haberlo visto porque hay demasiada comida de esta para ratones ya entiendo cual es la referencia que haya coja para ratas el ratman era el tipo este que te ponía las notas en el portal en los recovecos en los que te podías colar el hombre rata mira no puedo interactuar cuando están ahí dentro así que tengo que suponer que esto está bien pensado y no se puede no hay nada ahí más ¿no? pues tengo 90 cosas de comida para ratas me falta un portal pero solamente con uno no podré dispararle el azul o algo aparte necesito eso es la óptica a ver ahora ahora es cuando necesito núcleo de personalidad caja láser necesito hacer esto que vimos antes núcleo de personalidad 34 no perdón núcleo de personalidad el primero 26 26 34 08 fantástico pensaba que eso era un símbolo de los que hay que coleccionar tú toma un ojete por fin tío no tienes personalidad háblame cuéntame algo uff vale portales seguramente ahora sí que haya que hacer puzles con portales la tarta la tarta rotación de paredes oh borras esto va a complicar la cosa seguro una de ellas tiene un cristal uff ok esto va a ser complicado no hay energía oye una tontería antes de que se me olvide he terminado con esto porque está bloqueado ah puedo quitar el cubo oh que interesante o sea que perdón hay un bloqueo hay que quitarlo fantástico me temía que el cubo me hacía falta por aquí también dame mi cubo mi cubo ala ya sirvió todo lo que vale oh láser pregunta ah no me hace daño y espejos y tal uy el láser viene desde A y hay otro láser ahí arriba que seguramente sea B ok bueno lo primero y más sencillo podemos regular la altura también será hacer esto ¿no? ¿para qué? también hace falta que venga el láser aquí pero no puedo hacerlo porque cubos salvo si utilizo un portal seguramente no pero esto está muy pegado ya veremos lo puedo llevar el láser ahí arriba tengo el círculo el círculo debería tener energía ahora mismo seguramente aquí hay un círculo tócale ok sí no sé a qué alturas tengo que poner esto pero ya entiendo cómo es vale son dos ok 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 lo entiendo lo entiendo y tengo que dejar esto preparado así y así ya verás perdón no perdón no 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 así porque cuando lo suba va a ponerse hasta allí hay otro cubo con un espejo un cubo espejoso es nuevo ok y ahora ¿qué? vuelve a poner esto como estaba al principio un segundo anda porque había algo ahí antes en esa pared y es un espejo claro vale también podría acceder al triángulo tengo triángulo y el punto oh esto es un ascensor abajo no no cuela ahí ve si no claro perdón este es el láser A este de arriba es el láser B y este es el láser C ya sé lo que tengo que hacer tengo que poner el cristal para que el triángulo siga operativo eso es y ahora esta combinación la podría cambiar lo único que me falta es conseguir la luna pero con el tú tú no eres un espejo como puedo lanzarte te tendré que llevar a mano lo siento corazoncito pero le toca a este ahora podría acceder la luna hay otro espejo ahí arriba hay otro espejo ahí arriba luna y círculo a la vez quieren que haga que mamonacos no es tan difícil no es tan difícil no es tan difícil de hecho solo tengo que hacer esto arreglado borras arreglado borras espera si no si lo tengo un segundo en la otra dirección esto gira super lento sabes que no no lo tengo arreglado a mierda espera ah tú obviamente tienes que venir para acá no el láser el láser el láser el láser el láser vale espera dios como podía hacer esto siquiera no es mal que puedo acceder aquí necesito A y B vale creo que tengo la idea el de ni siquiera he visto donde está me he pasado 100 pueblos arreglado y ahora puedo entrar a este otro ascensor la tarta necesitamos esto creo que la tarta es el final mira quien ha venido podría estar portales sabes que creo que de todas formas ah si soy papá noel no me acordaba que había personalizado el personaje adorno aleatorio creo que podía haber accedido a la tarta puedo quedarme es que me acabo de dar cuenta de que es que aquí había un también interruptor pero como yo imaginaba que necesitaba hacer un portal en alguna parte otro portal en alguna parte también para que el ase atravesara el portal pero parece que no es el caso el portal era la salida hay una persona sin cabeza ahí arriba ah no se mueve es un robot es todo mentira vale como podría hacer que el láser llegara a la tarta es posible siquiera si subo el ascensor no es que haya un espejo ahí ni nada técnicamente puedo hacerlo a la brava pero en multijugador porque este juego tiene multijugador técnicamente podría entrar una segunda persona por esa tarta pero no puedo dejar esto así fijo ¿sabes? fíjate se se suelta automático no vale no vale no vale como lo podría hacer de verdad lo giras y lo vuelves a bajar el espejo de la pared que gira esto no sé qué decir ah el de era el de arriba lo usé sin querer yo creo que este sería el método pero claro no puedo dejarlo abierto todo el rato creo que está hecho para fastidiar pero en multijugador si es que se puede jugar este DLC en multijugador sí que se podría entrar lo subes lo giras y lo bajas para reflejar al lado así subo el espejo hacia arriba pero ahora está en la posición que debería no lo entiendo no nunca está del todo el de la pared que gira pero no subo esto para arriba y qué puedo girarlo puedo girar ese panel anda sí que se puede girar este panel no pensaba que se pudiera girar pensaba que su mecánica era lo que tenía al revés al revés ahora no estoy seguro si esto no va a hacer que se refleje hasta el suelo tenía que haberlo girado más seguro que me dan un logro por lo de la tarta aunque nada más así sí vale entonces cojete míralo yu como que la tarta no es un objeto clave trae para acá y el tenedor y la mesa espérate esperamiento de tarta pero no no tiene ni aunque sea una pieza de estas vale una ficha por lo menos una ficha tenía que tener vale menos mal vale pues vámonos ahora sí ahora sí es cuando salir al menú porque ha tardado mucho más de lo que pensaba quería haber hecho algún mapa de la comunidad pero ya hemos llegado a lo que todo el mundo estaba esperando amogus fallo de sistema localizador planetario ruta maravilloso nota que seguramente no tenga nada pero bla 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 amogus este mapa sí que tiene música se oye flojito pero tiene porque hay que usar la ventilación una llave el combustible no tiene nada fuera está todo desconectado la planta es sospechosa ajá afelpado es como se llaman es bónico lo dejaré aquí es el impostor puede anda mira una tarjeta de acceso y un montaindiu falso más llaves no sé para qué quiero las dos tengo dos llaves y ambas son importantes un cuchillo a ver espera manual de emergencia en caso de emergencia el sked el sked mini miny iniciará el bloqueo del sistema para tener más información sobre cómo tener acceso a otras partes de la nave marca las secciones que te interesan me interesan todas todo está desconectado perdón regresar ah el sked mini es esto el sked es el nombre de la nave ¿no? acceso a la sala de especímenes de especímenes si no si seguramente esté toda la nave míalo esto va a ser largo también me pregunto cuánto tiempo tenemos una horita hola cámara que es parecida a la del portal pero no vale creo que necesitamos 300 millones de llaves no sabes que es una combinación a lo mejor hay que meter cierto número en cierto orden ah vale esta es la papelera cámara del almacén nada la planta seguro que tiene algo debajo o tal vez no en principio no puedo salir de aquí míralo vale estas son las llaves necesito cuatro llaves eeeh esto no tiene ninguna contraseña nope casi más contraseñas introduce la identidad del planeta necesitaré volver a activar esto falta el mapa de ruta necesito un mapa de ruta para poder no puedo poner aquí el es que el mini este el manual señal de navegación óptima tocarle a las cosas a ver qué ocurre esto hay nada cómo alinear el planetario bcda arriba izquierda abajo derecha interesante interesante si solamente supiera dónde usarlo mapa de ruta quietos parados ajá espérate un momento aquí hay que leer aunque bueno puedo volverlo a coger salida desde a ver espera siéntate en la silla registro del capitán viaje tal 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 salida de la sede central de mira viaje de 4 a l 4 lo que sea en un rumbo de 45 grados a no sé dónde qué es a l cuadradicos vale espera esto se maneja así a ver salimos desde aquí eso está claro solamente puede ser un planeta que esté en un ángulo de 45 grados oeste 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 son 45 grados yo diría que no oeste o este planeta yo creo luego viaje en un rumbo de no se sabe pero no pone ningún 45 grados o norte sur o este o este viaje de distancia bla 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 en un rumbo de 225 grados años luz ah es verdad tiene sentido eh espérate un momento esto está a 45 grados también esto está a 45 grados también este de aquí abajo y si vamos hacia el norte a ver es que podríamos ser este o este y luego ir a lo otro y luego 225 grados qué mierdas es porque dónde empieza cuál es el grado cero hacia arriba o hacia la derecha o hacia abajo o izquierda no creo pero izquierda podría ser a ver mira vale grado cero está arriba entiendo 200 cuánto me dijeron 225 grados 225 grados sería 180 210 240 más o menos para abajo a la izquierda entiendo a ver perdonad no hay forma de quitar esto tan del medio salimos desde el centro viajamos a 45 grados 4 años luz pero 4 años luz parece poco pero a lo mejor podría ser este de aquí abajo o este o este que creo que son los más probables luego viajamos en alguna dirección 5 años luz que no es mucho seguramente sea al contrario de estos dos luego 125 grados es para abajo no sabemos cuánta distancia teoría 1 2 3 4 años luz en otro destino seguramente este esté cerca de ese destino o este y luego 10 años luz 90 grados 90 es para la derecha o sea tenemos que estar para la izquierda vale 1 2 3 4 5 casi seguro como se maneja esta cosa voy a tener que usar el ratón porque es todo muy raro 1 2 3 3 4 y 5 estaba claro vale y creo que puede haber puesto los años luz en el mapa y no lo he hecho y he conseguido con esto ah si me hacía falta poner la ruta para poder luego navegar a otro sitio ¿no? eso es vale ahora me falta el sistema o sea que cada prueba tiene su cosa sistema del planetario muy interesante todo pero no sé cómo usarlo sabotaje de sistema de navegación ¿qué ha pasado? yo no he sido anda si aquí había una llave todo este tiempo ¿y qué hago cuando me sabotean? ¡ah! ¡mira! esto ahora está activado supongo que tengo que ir de izquierda a derecha ¿no? espérate un momento esto es como el juego de la serpiente ¿tengo que comerme todos los bichos? creo que tengo que ir a todos los puntos ah vale lo estaba haciendo al revés vamos a hacer un dibujico maravilloso y casi dibujo un amogus arriba a la derecha va ya está el amogus ha aparecido ¿dónde? ¿cuándo? ah bueno que me han hecho el sabotaje ya así o sea que esto es esto es para cuando me sabotean ya pero uno dos tres cuatro cinco esos son muchos ah creo que tengo creo que tengo estos tres planetas y tengo que deducir cuál es cuál ok y como lo hago y como lo hago ¿puedo? ¿puedo? no puedo volver a ver el mapa estelar este de aquí a lo mejor pensaba que tenía que deducir cuál planeta era cuál viendo la posición o algo así en el mapa salvo que me haya saltado algo voy a tardar más de una hora en este mapa seguro maldito amogus habrá algo más que me haya saltado y no haya usado no tenemos un mapa estelar por ahí y esto de aquí aún no se hace eso el planetario ni idea tengo las cuatro llaves nada pasando ojalá pudiera mover un poco más hacia el lado esto hay que girarlo 90 grados por lo tanto las llaves van aquí 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 y aquí abajo ajá 3-1 3-3-9 quieto sé lo que es eso B-C-D-A abrir el planetario A sería la primera cifra dos posibilidades o bien es 3-3-9-3 o bien es 3-3 3-3-9-3 3-3-9-3 3-3-9-3 3-3-9-3 3-3-9-3 3-3-9-3 no debería ser la primera a ver un momento esto me puedo librar de ello La tarjeta de acceso la tengo que usar también en algún lado y no he visto dónde. Un momento, quietos, paraos. Oh. Espera, espera. No. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Me estaba saltando un paso. Primero hay que alinear. Busquemos la... Dos. La A es dos. Pero no entiendo por qué es B, C, D, A. Creo que en realidad tengo que empezar por la B. B. Vamos a ver la B. B. Tres. C. Tres, seis. Tres, seis, tres. Tres, seis, tres, dos. No. ¿Dónde está la A? Tres, seis, tres, seis, tres, dos. Guay. No sé por qué esperaba que se me abriera eso. Amigo. Esto me ayudará para esto. ¿Por qué puedo subir o bajarle potencia a los planetas? Puedo hacer que un planeta gire más que otros. Ah, tengo que alinearlos. Los he alineado, pero no donde tenían que alinearse. Lo he dejado alineado sin querer, así que... Ale. Pues pensaba que esto me ayudaría para esto, pero se ve que no. Planetario alineado. ¿Y...? Y que es uno de los pasos necesarios. Míralo. Me falta esto y esto todavía no he entendido cómo va. El localizador no sé cómo va. Oh. Qué divertido, pero... Esta silla no se puede mover, porque obviamente esos raíles es para algo. Ah. Hay una pieza. Hay una ficha. No tengo más espacio para mí. Tempus Feles. Vero Arden. No hay nada que me haya dicho algún nombre de algo. Por esto sigo teniendo la tarjeta esta. Que no sé dónde usar. Pero puede que sea en otro lado. No puedo cambiar la cámara. ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? Porque ahora sí que... No sé qué he hecho distinto ahora. Pero vale. Amigo, mira los planetas. Vale. Necesitamos que esto sea... Tal, tal, tal. Ok. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Qué cerca tiene ese planeta. No puede ser. Aléjalo todo lo posible. Dos planetas tienen que estar verticalmente alineados. Y creo que son. Joder. Eh... Estos tres están un poco alejados, ¿no? No pueden ser estos tres. Estos tres están un poco alejados, ¿no? Estos están intentando a ver si veo la forma esta. Menos noventa, ciento veinte, menos ciento cincuenta. No tendrá que ver... La madre que me echó. Lo que más parecido veo son estos tres planetas. Pero esto no coincide exactamente, ¿sabes? Por mucho... Que... No estoy nada seguro, ¿eh? Eh... ¿Cuántas lunas tenemos? Dos lunas, una luna y ninguna. Pero... Aquí hay un planeta con dos lunas. Vamos a suponer que es este. Dos, uno, uno, dos, tres. No, no lo es. Ah, no, es que este tiene tres lunas. Perdón, no sé contar. Dos, uno, cuatro, ocho, dos. No, me he equivocado al seleccionar el planeta, salvo que este tenga más de dos lunas. Tempus Feles. Es el único con dos lunas. Pues entonces no tengo ni idea cómo se hace esto. ¿Qué? Vale, quieto, parado. Estos tres planetas podrían... Pero que no estén estos dos del medio sospechoso. Anillo y luna, una luna y no lunas. Este de aquí abajo. Planeta con anillo. Y una luna. 27 cien. Cuando descubra uno ya por lo menos los demás serán fáciles de saber. No sé cómo se hace esto. ¿No tiene una luna ese? Sí. Tiene dos. Anillo y dos lunas no es una combinación que exista, ¿a qué no? No veo qué planetas quieren que elija, la verdad. No veo qué planetas quieren que elija, la verdad. Creo que no. De nuevo, estos parece que están alineados más o menos como tendrían que estarlo. ¿Ves? O sea, yo creo que el dibujo ese es la clave, salvo que esto pueda moverlo. Que no puedo. No entiendo esta prueba para nada. Y sé que es lo que tengo que hacer, o sea, pero... Luego, por el mapa tiene coordenadas ya, pero vamos a ver. El mapa este no tiene... El mapa tiene coordenadas ahí abajo. Pero esto es lo que me sirve para girarlo. Estoy girando a 90 grados, menos 90, menos 120, desde la posición en la que estamos. O bueno, menos. 30, 60, 90... Es lo único, yo creo. Entiendo lo que queréis decir. Que en lugar de que el dibujo sea así, yo tener que mirar al planeta que está en la posición menos 225 aproximadamente, tiene sentido también. Tiene sentido también. Sí, no hay mucho más sentido de por qué tendría abajo. Sería obviamente ese planeta que está super mega, cerca del sol, que te mueres. O sea, que tengo que poner un planeta que esté caliente de la hostia. Véase tú. Que además no tienes... Creo que esto tiene más sentido. Sí, maldita sea, no me había dado cuenta. 3, 8, 0, 6, 6. Míralo. Como estaba haciendo... No sé, estos dos planetas estaban alineados y ese parecía como que a lo mejor tenía que buscar el dibujo, ¿sabes? Que los planetas estuvieran ahí. También. Vamos a por el del 300. El del medio. Tiene doble anillo, yo creo. 1, 3... 1, 2, 3. Mucho más tiempo perdió ahí del que esperábamos. 1, 2... O, GT. A lo mejor no tiene dos anillos. Tiene anillo y planeta. 1, 2, 7, 100. ¿Perdona? Está en el 300. Está muy claro, ¿no? Me había parecido que tiene luna, pero a lo mejor no tiene luna. Yo no veo anillo en el del medio. Eso no tiene un anillo, por Dios. Míralo. Más grande que nada, lo que pasa es que está en vertical. 10, 9, 9, 2. Vale, no, es que no tenía luna. Pensaba que había visto una luna. 45 grados aproximadamente. Ah, solo veo anillo, no luna, vale. ¿25 grados hemos quedado? No, 45 grados. Una luna nada más. Tú. 7, 8, 1, 9. 70, 8, 1, 9. Lo has escrito mal. 70, 8, 1, 9, ¿no? Sí. Me he equivocado el planeta. Hay un puntito. ¿Eso no es una luna? Tiene dos lunas. Ok. No había visto la segunda luna. Era muy pequeñita. 21, 482. Buah, este mapa va a ser un fracaso. Que te mueres. He gastado la mitad del tiempo solamente en la primera sala. Bueno, he abierto las tres cosas. ¿Y ahora qué? Pensaba que se tendría que abrir la puerta. Quietos, parados. Tarjeta. Esto con mando no funciona. Ala. Uf, madre de Dios. Uh, otro Amogus. Ventilación despejada. No hay nada. Eh, ¿en qué sala estamos? Perdón. Únete con nosotros en la cafetería más cercana. Uh. Interesante. ¿Esto es el reactor? Ah, mira. Las constantes vitales. Todo muy interesante. Evaluador de circuito alfa. Tócale a botones sin sentido. Este, este, este y este. He hecho algo. Bueno, sí. Luego. No puedo expulsarlo. Eh, oh. Ah, pensaba que eran botones también. Tócale a todo lo que veas. Dos. Arriba. Cuatro. Esto es algo. Uno. Luego. Y tres. Uh. Otro tarjeta de acceso. Será para terminar esta zona. No quiero dejarme nada. Uh, leche. Bebida de melocotón. Nada. Adornos. Vale. Porras. Otra contraseña. De hecho, la caja me la puedo quedar para mí. Creo que hay que contar cuántas cajas hay. ¿Y los colores o las posiciones? Vista superior de la carga. Ah, 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 ah. Cuatro, uno, dos, tres. Ahora entiendo. Vale. El uno está aquí. Vale. Estamos mirando desde el frente. ¿A firmar? Ah. Azul, verde o rojo. Uh. Vista superior. Verde, verde. Primera línea. Verde, verde, rojo. Nada. Verde, rojo. Verde, rojo. Y esto es una X que está marcado ya, que es esta caja roja que por algún motivo ya me meten, ya me la ponen. Eh. Rojo. Uh, ni idea. Rojo. Rojo, creo otra vez. Rojo, rojo, azul, azul. Verde, rojo. Vale. Tercera línea. Termina en doble rojo. Doble rojo, azul, verde. Estoy haciéndolo al revés, no sé por qué, pero bueno. Verde, rojo. Y para terminar. Espera, esta vez vamos a hacerlo al derecho. Verde, 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 rojo, nada verde. Porras. Con un poco de suerte no he fallado. Oh, increíble. Dos, uno, cuatro, ocho. Eso me importa un poquito. Dos, uno, cuatro, ocho. Tengo una batería. ¿Para qué? Nunca lo sabremos. Eh, pero me han bloqueado. No sé cómo desbloquearme. Otra cosa de estas, pero ahora tiene Bs en lugar de As. Uh, un juguete del Esquel este. Ahí está bien. Vale, ya lo entiendo. Ok, prueba superada. Pues entonces, circuito A y circuito B. No me digas que tengo que hacer prueba y error. Simplemente para saber... Cómo funciona esta movida. No te creas que entiendo muchísimo bien la mecánica. Pero creo que básicamente es donde hay interacción entre dos puntos. Por lo tanto, son estas de aquí. Ok. A ver. No, entiendo. Aquí hay luz, aquí hay luz. Aquí hay luz y aquí hay luz. Vale. Entonces esto sí que era prueba y error. Empecemos desde el... Zipio, guau. O sea que con que haya dos puntos conectados también te lo marca. Pues creo que son esos cuatro puntos nada más. Porras. Tú no. Tú. De aquí, aquí. Y ahí también hay luz. Entiendo. Ahora sí. A ver, un segundo. Manual es raro. Para la sala de espécimenes. Estamos en la cafetería, creo. Me falta sistema de refrigeración. Falta robot. Tengo al robot. Tengo la batería del robot. Tengo la batería del robot. Mira. Ni lo había visto. Ala, bicho. Haz algo. Pero hazlo tú. No me obligues a hacerlo a mí. Eh... Ejecuta. 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 Claro. ¿Y por qué giras hacia arriba? Estas casillas no las puedo cambiar. ¿Por qué cuando empiezas, empiezas hacia arriba? ¿No deberías estar en este cuadrado de aquí? Ah, no. No. Ya lo estoy entendiendo. Gira. Estos son pasos que va haciendo en cada cuadrado. No tiene que ver que la estructura sea similar. Primero gira 90 grados hacia la derecha. Entiendo. Por lo tanto, cuando llega, aquí no hace nada. Luego tiene que... Girar otra vez. Prueba. No. Vale. Creo que ya lo entiendo. Primero gira, luego haz algo. Luego gira. Vale. Espérate un momento. Estás girando... A la derecha. Ahora. Tiempo de veces que gira. Por eso antes giraba tres veces. Quieto, parado. Por lo tanto... Que gire aquí. Vale. Creo que lo tengo. Ahora gira tres veces. Ahora gira una vez. Entiendo. Luego tendría que hacer uno, dos, tres, cuatro cuadrados. Uno. Dos, tres, cuatro. Por lo tanto, aquí girar. Entiendo. Básicamente es que haga las cosas X turnos hasta que le dé una instrucción nueva. Entonces. Me he perdido. Perdón. Ejecútame. Y déjame mirar en qué punto te quedas. Vale. Ahí. Uno, dos. Y después girar. Primer movimiento. Segundo movimiento. Y aquí girar. Y luego honestamente tendría que hacer que vaya y gire. Entiendo. ¿Ves? Cuando no le digo nada, hace eso indefinidamente. Pues fácil. Aquí tienes que irte. Aquí tal, tal, tal. Y aquí te mueves otra vez. Ejecuta. A ver dónde nos quedamos. Cuesta pillarlo, pero cuando lo pillas... Vale. Moverme tres casillas. Una, dos, tres. Y volver a girar. Y volver a ir. Creo que es esta. La solución. Vamos a ver. Cata Crocker. Dios santo. Vale. Vale. Pues... ¿Cómo puedo poner la mano en dos sitios a la vez? Mantener pulsado. Corre. A lo mejor funciona. ¿Insertar llave del reactor? No tengo eso. No puedo poner mi tarjeta en ninguna parte. No he completado... Anda, mira, el robotico ha vuelto. No tendrás nada. Aparte de un código QR. Vente conmigo, por si acaso. Pasar tarjeta. Pasar tarjeta. Eh... Esta de aquí. Lo sabía. Sabía que me van a hacer la tontería de tener que pasarlo justo a la velocidad justa. Última oportunidad, tu padre. No. ¿En serio me van a hacer pasar la tarjeta 27 veces? Ahora. ¡Uh! Esto no es una mogus, pero casi. ¿Qué trama? ¿Eran alienígenas todo este tiempo? Ah, no, no, no. Yo le toco las cosas. Está mal hecho porque no he hecho nada. ¿Y bien? ¡Oh! Más bichos. O sea, ¿acaso no habrá nada por atrás? Buah, esto no lo voy a terminar a tiempo ni de coña. Otro bicho más. Otro amogus. ¡Jope! Ups. Perdón. Trae, trae, ¿no? Si será por bichos. Árbol genealógico de la babosa alien. A ver. Las babosas alien se reproducen en pareja. La descendencia hereda un atributo aleatorio de un progenitor. Atributos genéticos. Forma del ojo. Círculo, almendra o diamante. Color de piel. Rojo, azul, amarillo, verde. Forma de la antena, cubo, pirámide, cono, esfera. Cada babosa es... Vale. Es un... ¡Uh! Hola. Es un puzzle de genealogía. Es el árbol familiar amogus. Ah, el blog de notas es importante. El logro de cifrar parte del árbol genealógico de la familia de la babosa alien. Estas cápsulas las he bloqueado en la mesa. Tendrás que continuar a partir de aquí y añadir cápsulas restantes. Fuera, bla, bla, bla. Ok. O sea que estos no están colocados aleatoriamente, están colocados en el árbol genealógico. Excepto tú. Tú no estás colocado en el árbol. Vale, míralo, si tienen un candadito. Vale. Padre rojo, necesito ver los ojos. Los ojos van a ser un problema. Los ojos pueden ser rombos verdes. O ojos violetas o círculos azules. Vale. Ok. Pues tengo toda una colección. Tenemos cuadrado círculo. Cuadrado círculo. Verde. Ojo verde. Ojo verde también. Ojo verde también. A ver, la cosa es que aquí solamente puede haber un hijo verde o rojo. Que puede tener cuadrados o círculos. Tú no puedes ser. Tú técnicamente podrías ser. Tú eres posible. Tú no. Tú eres posible también. Tú no. Vale. Uno de estos dos puede venir aquí. Pero no sé cuál. Tampoco me lo van a decir ahora mismo. Siguiente. Aquí tiene que haber... No, ¿sabes qué? Uno de estos dos va... Cada uno va en un lado. Cada uno de estos dos va en un lado. Y ¿sabes qué? El verde va aquí. Y el rojo va aquí. ¿Por qué? Porque hay un descendiente rojo aquí. Supongamos que no hay varios niveles de herencia y tiene que ser descendiente del padre. Entonces esa parte está resuelta. Ahora, aquí quién puede ir. Hijo de azul rojo. Cono. Cono. Ojo normal o ojo circular. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes. Tú qué llevas atrás. Creo que llevas un cuadrado. Tú no puedes ser hijo. Espero que no haya varios niveles de herencia. Tú puedes ser hijo. Tú no. Creo que eso es todo. Tú deberías ir aquí. Entonces. Rojo. No, perdón. Azul con desconocido me puede dar un amarillo con un triángulo. Pues amarillo, triángulo. Amarillo. Creo que el padre va a ser amarillo, triángulo. Ojo verde. ¿Tú eres un triángulo lo que llevas atrás? Sí. Pero no tienes el ojo adecuado. Creo que eres tú. Y por lo tanto, el hijo puede ser amarillo o azul. Triángulo. Pero tienes mal la parte de arriba. Tú tienes mal el ojo. Tú tienes mal el ojo también. Espero no haberla cagado en ningún paso y tener a todos los necesarios. Mierda. Re mierda. Como haya fallado en algún paso, se va a complicar la cosa una barbaridad. No hay ojo circular aquí, ¿verdad? Tiene que ser triángulo. Oh, oh. No me salen las cuentas. Ahora me salen las cuentas. Exactamente el que necesitaba. Maldita sea, estaba detrás mío todo este tiempo. Espero que sea así, de verdad. Menos mal. Dios. A ver, me perdió ese casi y me la lía. Estaba por desmontar todo el chiringuito. Uh. Esto es importante. Ok. Vale, una cosa. Hemos hecho esto. ¿Y ahora qué? ¿Para qué lo he hecho? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he entrado? ¿Me hace falta para avanzar? Dios. Un momento. A ver. ¿Dónde hay una papelera más cercana? Necesito librarme de muchos chiquillos. Como buenos padres. A la basura. De hecho, esto tampoco me hace falta ya. Todo esto fuera, 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 fuera. Esto también. El robot se queda, es bonito. Vale. Sistema de refrigeración en línea. Sistema de hidratación en línea. Vale. He hecho la sala de muestras. La terminal técnicamente la he hecho. Me falta el reactor. Me falta la llave. Código genético. 2R95TQ. Amigo. Uh, qué ciego estoy. 2R95TQ. Muy largo. 5TQ, si no me acuerdo mal. 2R95. Ah, hay que romper. Qué chiquito. Gracias por la llave. Ok. Creo que en realidad hago 7 minutos. Ni de coña, ¿eh? Solamente me faltó una sala, en realidad. Creo que esta es la última. Tócale a las cosas. Una llave. Ups. Puedo coger la llave. Gracias. Nada, nada, pizza. Espera, hubiera algo dentro. No vale. En alguna tenía que haber algo. Necesito el 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64. Espera un momento. Espera un momento. Esto ya lo he vivido. Estos son números primos, no. Son cuadrados. Son números al cuadrado. Son números al cuadrado. Son números al cuadrado. No, espera, perdón. Hay que poner el 0, ¿verdad? ¿No es 49? Menos mal, no estoy tanto de... Lo he dudado. Pero sí, es el 7. Anda, mira, también hay una en el 9. 9 al cuadrado. 81, ¿no? ¡Yu! ¡Uh! El huevo frito. Vale, abramos cosas. Puede que haya delay en el chat, ¿verdad? ¿Cuántas llaves necesito yo para esto? Tengo 4. Vale, espérate. Me acabo de dar cuenta que me están escondiendo cosas. Tenemos que dar la alarma porque hay un Amogus. Puede que esto sea lo último, entonces. Anda, pues a lo mejor lo completo a tiempo completamente de folla. ¿Cuánto tiempo queda? No tengo el reloj. Nunca lo sabremos. Amogus. Amogus. Eh, no tenemos... Mi personaje no está. Lo he completado porque me han dado la... Ah, ahí estoy. Me han dado la... El trofeo esta vez. Pero no me ha debido que faltar mucho. Santo Dios. Por los pelos. Wow. Han sido mucho más largos estos mapas de lo que pensaba, por lo menos. Y son gratis. O sea que... El precio vale la pena. Por el precio de gratis... Ha merecido la pena. Pero wow. Me ha tenido que faltar muy poco tiempo para no terminarlo. A lo mejor unos cinco minuticos. Como mucho. Porque estaba siete minutos antes... Ocho minutos antes de entrar a la última sala. Pues a lo mejor ni eso. Quién sabe. Por los pelos, pero completado. Pensaba... También había descargado mapas de la comunidad. Los dejo para otro día. Pensaba que digo... Ah, solamente... Es que fíjate. El DLC del lejano oeste y todo eso... Tiene cuatro mapas. El DLC Steampunk tiene cuatro mapas. Lo que hicimos esto de la mansión... Tiene cinco mapas. Pensaba, ¿sabes? Que esto iba a tardar súper poco tiempo, ¿sabes? Como los otros mapas eran de quince minutos nada más. Pero estos eran tan largos. No me lo esperaba. Así que pensaba que iba a tardar menos. Luego los mapas de la comunidad los puedo dejar para otro día. También puedo hacer los DLC del lejano y este del Steampunk. Porque todavía tengo algo de ganas... De comerme la cabeza. Aunque luego me quede perdido media hora mirando lo mismo. He tenido que usar una pista en el del portal. Y era para algo muy tonto. Por no ver el monitor. De poder utilizar la ventilación. Buah, ni me acordaba de él. Eso me fastidia siempre. Pero bueno, vale. Oye, hecho está. Hecho queda. Para otro día... Haré algún mapa de la comunidad seguramente. A ver qué hace la comunidad. Porque seguramente pueden hacer locuras. Ya que técnicamente contenido original tampoco hay tanto tanto. El juego este lo terminas... En dos días o por ahí, ¿sabes? Realmente. A lo mejor cuatro días para hacer los mapas originales. Vale que hay mapas extra, pero... Pero como ya digo, no son tan largos. Pues eso. Lo dejamos por ahora. Y ahora el live stream continuará. Pero bueno. Esto por esta semana ya vale. Luego otro día. Uno del Fortnite. Seguro que hay en los mapas de la comunidad. Solo hay que buscar. Nos vemos... La semana que viene. A lo mejor más con algo más de esto. A lo mejor el domingo que viene podría hacer. Ya veremos. No lo sé. O a lo mejor lo dejo para otro día que tenga siganicas. Como no... Hay continuidad. Como puedo hacer esto cuando quiera. Lo meteré en algún hueco que tenga. Pues eso. Cuando me apetezca. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós.